¿Y a quién más agarramos, Elisa? A Marie Claire. Marie Claire, querida hermana, amiga nuestra. Ahí apareció y claro, después que habló Sofía, la amante eterna de José Manuel Figueroa, que la expuso completamente con las orgías, las cámaras manipuladas, todo, y ella a huevos se quiere casar con José María por la billetera, la agarramos a Marie Claire, enfrenta todo lo que dijo Sofía Vigiola, La Bruja Verde, aquí la semana pasada. ¡Marie! ¡Marie! ¿Cómo te sientes, Marie Claire? ¡Ay, bien, bien, bien! Muchachos, justo allá ya está saliendo la... ¿Qué te parece que Wendy ganó la casa de los famosos? ¡Bien, por Wendy! Muy bien, muy emocionada con los sentimientos a flor de piel, la verdad, por todo lo que está sucediendo. Yo amo mucho que Wendy haya ganado, esto sí es hacer historias, señores, y bueno, la verdad es que estoy muy feliz. La boda con... ¿La boda cómo va, Marie Claire? Andamos todos muy felices y contentos, muchachos. Oye, pero Sofía Vigiola ya salió a hablar, dice que siempre ha sido amante de él. Se les quiere mucho. También habló de la chica de Mexical. Sí. ¿Qué piensas, Marie Claire? ¿Qué piensas, Marie Claire? De que ella habló Sofía Vigiola y confirma que es amante y que fue amante eterna. ¡Ay, te está cayendo! ¿Qué te parece? Gracias. ¿Qué piensas? Gracias. Ella dice que habló contigo y que ella te dijo todo. Es verdad, Marie Claire. Wendy, te amo mucho. Marie Claire. Te amo mucho. Dice Sofía que ella habló contigo y que te contó todo. ¡Aún así te vas a casar, Marie Claire. No te preocupes, no te importa. Marie Claire, ¿qué le dices a Sofía Vigiola? ¿Qué le dices a Sofía Vigiola, Marie Claire? ¿Qué le contestas tú? ¿Es verdad o mentira, Marie Claire? ¡Qué le dices, güey! Ciega, sorda y muda con tal de tener la billetera y el rancho de José Manuel Figueroa. Marie Claire, estás sorda, mi amor. No estás escuchando la realidad. Te vas a dar un palo contra la pared porque José Manuel no se va a casar. Y si te casas con él, vas a vivir un infierno. El tipo es infiel. De por vida, hasta que se muera, va a meter cuernos. Pero vamos a continuar, mi querido Javier, porque Maribel... Maribel, a ver, ¿qué pasó? Fíjense que Maribel guardia, comadritas, pues ya pasaron, qué rápido, ¿no? Cuatro meses de la partida de su hijo. Y ella dice que su hijo le volvió a visitar. Adelante. Yo quisiera que nadie en el mundo perdiera un hijo. Es el dolor más grande del mundo. Yo perdí a mi mamá, perdí a mi papá desde que era niña, pero un dolor como este no se lo deseaba a nadie. Pero entiendo que la vida es para continuar. Que hay que hacer honor a la vida de mi hijo, que fue un hijo que dejó recuerdos tan maravillosos en mí. Que lo traigo estampado en la mitad de mi corazón. La otra se la llevó, pero la mitad que tengo tiene que vibrar y saltar y continuar dándome ánimos y sacando adelante a mi familia. Acabas de compartir de que Julián te reveló una fecha detrás de ti. No, fecha no. Me dijo cuándo. No me dijo la fecha ni el día. Fue una pregunta que yo leí y seguí y él me la contestó. Yo me quedé muy tranquila porque la verdad yo no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la enfermedad. Pero la muerte no. Después de que estuve con Julián, que él me abrazó, yo fui a donde él estaba y vi la luz y la tranquilidad y la paz y la plenitud que se siente. Estoy segura que existe un plano de luz que es mucho mejor que esto que estamos viviendo. De verdad, así lo sentí. Que yo dije, de aquí soy. Fue una experiencia hermosa que sé que me la regaló Dios para yo estar tranquila del dolor tan grande que sentí al perder a mi familia. Bueno, ahí estaba la señora. Y hay que recordar, comadres, que nosotros tenemos una entrevista bien fuerte precisamente con el psíquico que trabaja con el FBI, el doctor. Nunca pusimos lo que dijo. ¿Por qué? Por respeto. Y yo creo que en algún momento, pero estamos dándole tiempo al tiempo y que salga lo que tenga que salir para nosotros ya poder salir con esta entrevista, pues que obviamente está en fechas de cuándo se hizo. Señoras y señores, música de recontra, 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 recontra. Atención, vamos a darle un poco de cariñito a la televisión de Estados Unidos, a los cambios en la televisión. Recuerden que el año que viene se viene un ajuste terrible. Ya CNN en español, Elisa, cerró sus instalaciones en Atlanta, pero se muda a México. Entonces todo va a ser en México. Porque sale más económico. Las televisoras no tienen plata. Pero amanecimos viendo esta mañana a Carlitos Calderón, el ex Despierta América, en el programa Hoy de Telemundo. ¿Qué es esto, señoras y señores? Te sacan de un lado, te recogen del otro. A ver, atención. Información de primera. Mira, no está contratado Carlitos Calderón para Telemundo. Va a ser presentador por esta semana. Agradeció a su hijo. Agradeció a Telemundo, pero no agradeció a su mujer. ¿Cómo se llamaba la de León? Vanessa. Vanessa de León no le agradeció. Recuerden que tuvo problemas de drogas, tuvo problemas de violencia, tuvo problemas con la policía y Univision se lo sacó de encima. Pero como vos tenés problemas, si tenés problemas, te recogen los canales. Si estás limpio como nosotros, no nos agarra ningún canal porque estamos limpios. Ahora, una pregunta. Pero no era nada más que están haciendo una prueba, porque fue como invitado, pero obviamente están haciendo una prueba de rating a ver si les resulta o no. Pero lo que a mí me saca mucho de onda, que después de que Vanessa, vamos a decir la realidad. Todo lo que nosotros estuvimos filtrando. No, mejor no. No, mejor no. Bueno, pero Vanessa, que lo había denunciado ante las autoridades. Este señor tarde o temprano, porque ella misma dijo que el señor fumaba la hierbita esta. Pero ¿por qué lo premian? Que no vuelva a ser violento con ella, como lo fue. No, aparte Univision se lo sacó por el escándalo. Me extraña que vaya hoy día. Ahora, te voy a decir la realidad, Lisa. Música, atención. La verdad es que Carlito Calderón, si se va a quedar en Telemundo, va a ser gratis. Porque se cerraron los presupuestos. No hay un peso en Telemundo para nadie más. Se cerró la caja. No hay un peso. No hay para pagarle a Carlito Calderón en hoy día. Esa es la realidad. Se cerraron los presupuestos hasta el año que viene. No hay un peso. Adamari volvió de España. No sé si la va a terminar de cerrar Univision, que está pidiendo mucha plata. Y los amantes de Despierta América, nosotros sabemos perfectamente quiénes son. No jueguen con eso porque sí existen dos amantes en Despierta América. Y nosotros un día te lo vamos a decir quiénes fueron. Y música de atención, comadres. Vamos a presentarles lo siguiente. Quiero que chequen ustedes cómo con todo... A ver, la cámara acá porque voy a presentar algo, chiquillos. Por favor, allá en cabina. Mira, fíjense ustedes cómo con uñas y dientes, peso pluma, defiende a uno de sus fans en un concierto, pero chequen ustedes, de su propia seguridad. Así como lo escuchan, esto es importante que lo vean porque hay muchos famosos y espumosos que se han visto muy mal, no solamente con la prensa, sino con sus propios fans. Y esto lo estamos resaltando porque más adelante aquí ustedes van a ver lo que hizo Manuel Turizo, alguien de su seguridad, y cuál fue su reacción. Aquí ustedes la van a ver. Pero vamos empezando con peso pluma porque esto se hizo viral. Adelante. ¡Esto es que se lo lleven, déjame lo saludo! ¡Ey, espérate! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Esta es la actitud de Peso Pluma con la seguridad y su fan. ¿Cómo reaccionó Manuel Turizo con nuestro reportero de Chimeno Light? En minutos te vas a enterar si se comportó bien o no el equipo de seguridad de Turizo y cómo se comportó Turizo con nosotros en minutos, porque lo vamos a tener en exclusiva. Es el único medio que lo agarró escapándose de México al colombiano en minutos. Pero, Lisa, no todos los famosos son así como Peso Pluma. Hay dos mamonchilias que son Becky G y Belinda, y ahí la lista es larga, que no les importa maltratar a los fans, no les importa cómo su seguridad se comporta. Y nos acordamos de Lucerito, que se le acabó la carrera y la gente se dio cuenta que Lucerito no era una santa cuando su seguridad sacó un arma, ¿se acuerdan? Esa fue la bisagra que cambió la imagen de los mexicanos con Lucero. Para siempre, nunca más fue Lucerito. Fue Lucero la que es, ya sabemos cómo es Lucero, que tampoco es una santa. Miren cómo reaccionan Becky G y Belinda a diferencia de Peso Pluma. Mira, mira, mira. Bueno, en ese video, ella sí se comportó súper bien, Belinda, porque abrazó también al fan. Hay que recordar, digo, la que se ha comportado mal fue esta, su seguidora, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, su manager, Dana, que nosotros sabemos que estaba maltratado. Pero hace poquito lo que sucedió aquí en el aeropuerto de México, bueno, allá en el aeropuerto de México, cuando Becky G no quería que se le preguntaran nada al respecto de la infidelidad de su novio, el jugador del Galaxy, hay que recordar que maltrataron y tumbaron a los compañeros. Y digo, nos extrañó mucho de Becky G, que sabe cómo tratar a la prensa internacional, porque tiene la asesoría de Estados Unidos. Yo pensé que, bueno, iban a poner de Belinda las partes que Belinda maltrata y sácale el celular a Nelcy Carrillo, maltrata a nuestro reportero Pierre. O sea, Belinda ha sido muy mamona en muchas veces, se enoja cuando hay periodistas en los aeropuertos y los maltrata la seguridad o pide seguridad extra, que no se la deberían dar, porque la seguridad es para todos los humanos en los aeropuertos. Así que, bueno, listo, ya, tumben eso. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.